Saludos amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero comentarles que ya están a la venta las playeras del canal En total son 7 diseños diferentes, hay gran variedad de playeras y yo te recomiendo que compres alguna de estas playeras que te guste Porque así puedes apoyar al canal a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes De esta manera me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido nuevo Te voy a dejar un link en la descripción de este video y también vas a poder encontrar un link en un comentario fijado Sobre estas playeras, sobre mi tienda de playeras y bueno no están tan caras Además vas a poder obtener un 13% de descuento en la playera que a ti te guste Bueno amigos de YouTube ya saben si les gustan estas playeras por favor comprenme alguna y ayudenme a apoyar mi canal Muchísimas gracias amigos de YouTube y ahora si continuamos Amigos y ya por último quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración Ya que tu podrías tener una moneda que valga mucho dinero Por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale 1000 pesos Y así hay otras monedas que valen 100 mil, 70 mil pesos Podrías ganar muchísimo dinero Yo no soy experto pero este canal si lo es Por eso te voy a dejar el link de su canal en un comentario Para que puedas ir a este canal y asesorarte Ya que tu podrías tener una moneda guardada que valga mucho dinero Muchas gracias y ahora si continuamos con el Nostradamus un genio que reveló muchas profecías y predicciones Predijo que el fin del mundo llegaría en el cuarto milenio Es decir en el año 3797 Las palabras de Nostradamus fueron El fuego se caerá del cielo durante 3 noches La causa parecerá estupenda y maravillosa Muy poco después la tierra temblará Esta pista que nos deja Nostradamus Podría interpretarse como un meteorito que se impactará contra la tierra ¿Deberíamos ignorar las profecías de Nostradamus? ¿O crees que deberíamos darle la seriedad necesaria a las palabras de este hombre? ¿Crees que sea posible que haya personas que nazcan con habilidades especiales Para ver eventos del futuro o crees que todo se trata de un fraude? Bueno recordemos que Nostradamus también profetizó un fallo en la luz en Marte Para el año 2023 que provocaría una catástrofe en el planeta rojo Hasta el momento esta profecía no se ha cumplido y ya casi termina el año Pero puede ser que no comprendamos a profundidad las profecías de Nostradamus Déjame en la caja de comentarios si crees que lo que dice Nostradamus es verdad o falso